Conocer Antequera es adentrarse en uno de los paisajes naturales más impresionantes de toda Europa. El paraje natural Torcal de Antequera en España, en Andalucía, es un sueño. Se trata de una reserva natural en la Sierra del Torcal, donde una belleza de apariencia inhóspita se extiende en 17 kilómetros cuadrados de formaciones calizas. Durante más de 150 millones de años, las rocas se han ido empalmando una sobre otra en formas circulares conocidas como torcas, creando un bosque de roca. Lo que alguna vez estuviera bajo el mar, ahora está inmerso en un microclima de neblina y de nubes bajas, que le dan al Torcal un toque de misticismo, semejante al de un mundo de fantasía y magia. El Torcal es un paisaje inigualable para admirar las huellas dejadas por los hombres de la prehistoria, para descubrir la fauna y su rica y variada vegetación con plantas endémicas adaptadas a vivir en las fisuras de las rocas. Así es Andalucía. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.